Bill Gates, el fundador de Microsoft, nació en Seattle en 1955. Mientras estudiaba en la escuela de Lakeside, sus maestros, sabiendo de su habilidad para la programación, le encargaron organizar la distribución de los alumnos en las clases. Él alteró el código para ser parte de las clases con las mujeres más atractivas. A los 19 años dejó la Universidad de Harvard para diseñar junto a Paul Allen una versión de BASIC, el software para el primer computador personal. A los 31 años ya era multimillonario gracias al éxito de su sistema operativo DOS, que luego evolucionó en Windows. Junto a su esposa, Melinda, tiene una fundación dedicada a buscar la cura de enfermedades como el SIDA, la poliomelitis o la malaria. ¡Gracias!